¿Cómo duele vivir? Charly 07 Es un tema de escena Diago de los Chiles Cumbia Échale, échale, échale sabor De nuevo, es nuevo El compadre Chiles Cumbia Vamos a ponerle sabor al tema que nos dice, se titula ¿Cómo duele? ¿Cómo duele un adiós? Escucha el paradigma No es por nada, pero Charly 07 Es otra cosa Vamos a ponerle sabor al sabor a la cumbia De nuevo, disco de estreno ¿Y cómo voy a Lupita Martínez? Me pueden poner la canción De mujer para Elvis Ochi Vamos a ver a la cumbia para ti Charly 07 ¿Cómo duele un adiós? Ándale, ándale Mira qué rico tema, eh Échale, échale, échale sabor ¡Ay, qué pinche temazo, Inge! Todo el mundo se divierta Ándale, ándale ¿Cómo duele un adiós? ¿Cómo duele un adiós? ¡Escúchalo! Todo el mundo se divierta Vamos a bailar, dice Un saludo para Vanna y Cielo Un saludo para ella Hoy vamos con la canción, la de El final de nuestra historia Terminó, muchas gracias Hoy para Alexa, Alexa Pilar La gente oye de Amozó que nos acompaña Vamos a bailar, eh Un saludo para mejor performance Hoy va a ser Pedro Sociales, Eknos Guerrero Azteca Y ya próximamente las instalaciones de Charly TV ¡Dale! Hoy para Dice Con Pics Hoy va Vosísimo Pecador Ese rock es príncipe Hoy va Scrabia la gran Ese es canto Dani El padrecito guapo fantástico Estudio Bálicos para Raza Loca Ese de San Peter Ya nos acompaña de Vamos a bailar De nuestro estreno Disco nuevo Charly 07 Hoy para Juan de Dios de Lima Amor, 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 amor Quiero contigo Charly No es por nada Pero Charly 07 Es otra cosa Hola, aquí te voy de San Matías con Cuyotla Voy para la comadita que hay que aparezca A los acoballes, eh Pero tú eres la cumbia, papá Álame De nuestro estreno, tú eres más nuevo Como duele un adiós Álame Charly 07 Cumbia 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 Vamos a bailar para ti Sonido de feo El que voy de ahora lo dice Yo te lo dije Y... Y esta Vamos a bailar que dice Con la voz de artilla Que suena de maravilla Un saludo para los niños de cristal Lo que dice para los pequeños Es el tome y mi carnal El famosísimo fantasmita Para la gente de San Cositos de la Lomba Siempre contigo Charly Charly 07 Un saludo para mi tío Poncho Hoy para su niño de cristal De parte de su abina Elvis Ya nos acompañan, eh Hoy para la amiga Celia Alcona Un saludo para Charly 07 Desde Guamantla Siempre contigo Charly Charly 07 Vamos a bailar el sabor a saber que dice Un saludo con PIX Ya llegaron los más odiados Pero más igualados Y en un grado de dice abólicos Así nos llamamos La vozísimo pecador El príncipe Scapi Y si yo aquí y toda la pandilla presente Charly 07 ¡Ey! ¡Ey! ¡Es una delvido scumbia! ¡Chévere, que chévere, que chévere! ¡Ey! ¡Ey! ¡El más poderoso! Ah chica, eso no es ¡Vale! Hoy para Lupita Martínez Como baila y goza Hoy para Luz Princesita Con la gente hoy de San Pablo De Montes de Tlaxcala Ya nos acompaña siempre contigo Charly Charly 07 El único guachaluzla Vamos a bailar con la gente bonita Estas de vaciante para que te vea presentes Un saludo para Elio Rodríguez Que ya nos acompaña Escucha a la cumbia Y si tu nuevo tema nuevo Siempre con mi piel Charly 07 Vamos a ponerle sabor al sabor a la cumbia Y señor Echaré la cumbia papá ¡Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere! Charly 07 Vamos a iniciar el tema que nos dice Como duele un adiós Es un nuevo tema nuevo ¡Andale! 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 Y insistió en escめ enalah En cabina Juani Ritchi Sonido Charly 07 ¡Andale! Si tú no estás aquí Hoy sí lo pasas a mi chiquita Un saludo para los chorros de Nietzsche Hoy para Salinas Spunka El Morris Cachorro Hoy para ese cheche Hoy para el cuicho de la gronda Toda la gran familia mexicana Un saludo para toda la ignición blanca seca Toda la gente de Neucoelpan Hoy para Liliana Esa cama en la van y caros Y en la de par de detectos Y es seca, y es seca Hoy para toda la dinastía Aste y mi canalito Manuelito Manuelito Bravo Ándale Y aproximadamente en performance Aquí en los suyos de Charly TV Cuéntala Como ve la presita López Eh, 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 eh Hoy para los tiempos de barrio Chapo Toda la gente de San Luis de Guayocas Ya no se acompañan Por favor Venme contigo Charly Charly 07 No me duele este adiós Échale la cumbia papá Cómo duele vivir Hoy amarillo como el sol Verde como la marihuana Somos los niños de cristal La mejor de toda la república mexicana Hoy lo dice el pequeño Tommy Vamos a la fantasmita Los niños de cristal hasta la muerte Charly 07 Ya se va la cumbia Tema nuevo Éxito nuevo Bueno Bueno Bueno